Ganar con tanta contundencia el último. En el segundo set yo venía ahí casi siempre por quebrarle, por quebrarle. Ella venía zafando, se me puso 4-3. Y yo me sentía superior que ella. Ella venía zafando y ahí empezó a tirar, tirar, tirar. Le empurraban todas y en un segundo estaba a 7 iguales. Y dije, nada, no puedo creer. Pero nada, estuve tranquila. Yo me motivaba mucho en mi físico y estaba muy bien. Ella se estaba empezando a calambrar. Y nada, salí con todo a moverla full y se dio. Deportivamente se podría decir que los Panamericanos en dobles y estas victorias en singles son los momentos más felices de la partida argentina. Sí, la verdad que en este momento de hoy estamos con los Panamericanos, fue algo muy increíble. Estaban con ustedes, estaba toda la gente. Estaba el bombo, no estaban las trompetas. Y nada, esto fue increíble. Y aparte, veníamos remándola contra el juez. Eso se sufrió mucho la semana después. Es una derrota muy dura y reponerse en tan poco tiempo para el partido en todo contra un equipo súper difícil. Y encima tan especial como jugar contra ella. No, nada, la verdad es bien. Mary, ¿cuándo te enteraste de qué jugabas? Y si creías vos antes del partido, ¿qué podías ganar? Me entré anoche, la reunión de equipo. Pero bueno, obviamente ya desde el primer día acá yo estaba siempre preparada porque podía jugar cualquier cosa posible. Y creía que ganaba, sí. O sea, obviamente, no es que salí, digo, gano. Pero obviamente que salí con fe, con confianza para ganar. ¿Te esperabas a Conta o sabías que Valtacha estaba entre las posibilidades? Mariano, yo esperaba que octavón, o sea, que iba a jugar hoy. No sé, porque tenía el presentimiento que iba a ser octavón. Pero hoy llegué ayer acá y me dijeron que Valtacha estaba entretenido el color, que estaba practicando ese slidecito cortito que me dio lo que había perdido. Y bueno, me enfocó la decisión para jugar con ella. Aparte, Conte es productor del Partido del Rayo del Sol, era obvio. ¿Te habéis imaginado alguna vez vivir de esto que viviste hoy? No, la verdad que nos va a visitar a Milu. Paula, también Milu, pasaban por al lado, te invitaban cosas, la gente te invitaba. ¿Qué te decía Betina? ¿Qué te decían las chicas? No, increíble. Paula y Milen, o sea, en verano me van a morir, lo he dicho también, las tres, pero Paula estaba sacada ahí en la esquina. ¡Vale, dale, dale! Estoy haciendo todo, ya vení bárbaro. Betina me decía nada, que confía en mí, que me la cría, que piense en mí. Y nada, el lutani, pero ahí era mi entrenador también, todo el tiempo pensé a otro, así, la sentí, la sentí. Me trataba de tranquilidad, porque yo venía haciendo una cosa bien y se me tenía que dar. ¿Qué te puede dar esta victoria para lo que es tu carrera? A pesar de, además, ya mucha alegría, mucha felicidad, obviamente confianza, saber que estoy ahí, que estoy en el nivel y que estoy cogiendo a mí, trabajando muy duro como siempre, que las cosas llegan. Gracias. Gracias, chicos. Gracias.